Te canta Alis, algo más de mí, lo que a ti te da igual, a mí me duele. El amor que jurabas te fue, simplemente una mentira, de aquellas que duelen, de las que estiman, que te dejan en la soledad perdida. No te tienes que disculpar, solo sal por donde entraste, que bien que jugaste, que te la pasaste, sin tener que perder solo una partida. Y te voy a olvidar, y te dejaré atrás, aunque te sueñe mi alma y te suplique el corazón. Y te voy a olvidar, nunca regresarás, aunque me llore la luna y me atormente esta canción. Qué bonito es quererse, y dejar de hacerlo es justo, lo que no se vale, lo que no se te ve, es tener la sangre fría y traicionarse. Y te voy a olvidar, y te dejaré atrás, aunque te sueñe mi alma y te suplique el corazón. Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar, nunca regresarás, aunque me llore la luna y me atormente esta canción. Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar, nunca regresarás, aunque te sueñe mi alma y te suplique el corazón. Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar, y te dejaré atrás, aunque me llore la luna y me atormente esta canción. Te voy a olvidar mi amor. Te voy a olvidar, y te voy a olvidar, nunca regresarás, aunque me llore la luna y me atormente esta canción.